Bueno, estoy aquí en mi cuarto y son las 5 de la mañana. Hoy me despierto temprano porque tengo que hacer muchas cosas en la universidad. En este momento soy monitor de la universidad en un curso que se llama Modelos Probabilísticos. Pero más importante, hoy en la tarde tengo la primera reunión de la convocatoria de APSCO. APSCO es en Colombia un programa en el que seleccionan las mejores ideas para aplicaciones y te ayudan a convertir tu idea en una realidad. Entonces, uno de los proyectos que estoy haciendo es una aplicación. Y hace poco nos informaron que pasamos la convocatoria de APSCO y hoy tenemos nuestra primera reunión. Entonces, alrededor de las 3 de la tarde tengo que estar allá. Pero en la mañana tengo que ir a la universidad, tengo que ir a la clase a la que soy monitor, después tengo una reunión sobre mi tesis y también tengo una reunión sobre una aplicación que le estoy desarrollando al Departamento de Ingeniería Industrial de la universidad. Entonces, en la Universidad de los Andes, que es donde yo estudio. Y pues nada, empezando el día temprano, mucho trabajo por venirse hoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya son como las 10 de la mañana. Estoy aquí en la universidad después de haber asistido a la clase en la que ayudo como monitor y después de tener la reunión sobre la aplicación. Entonces, les quería contar un poco sobre los proyectos que estoy realizando. Entonces, en este momento tengo varios proyectos principales. Entre los que está el primero, sería el desarrollo de una aplicación de gestión del Departamento de Ingeniería Industrial aquí en la Universidad de los Andes. Esa es una aplicación de cara al usuario y también de cara a la parte administrativa de la universidad en la que se van a manejar los procesos internos. Esto lo llevo trabajando desde hace unos 3-4 meses y se supone que para noviembre ya tenemos que estar con la aplicación completa. La estoy haciendo con un compañero que estudia Ingeniería de Sistemas y en eso mi rol es desarrollar todo el frontend. Él es el que desarrolla el backend. Como para que sepan, estamos desarrollando con un stack de Angular 2 en el frontend y él utiliza Ruby en el backend. Entonces, ese sería el primer proyecto. También estoy trabajando en una aplicación web que se llama Shipstra. Shipstra es una plataforma en la que uno puede reservar y encontrar proveedores de transporte de carga. Entonces, lo pueden ver como el despegar.com del transporte de carga. Si yo quiero traer un contenedor de Rotterdam hasta Santa Marta, entonces me meto a Shipstra y pongo las fechas de las que necesito, pongo cuántos contenedores necesito y me salen proveedores y hago la reserva. En Shipstra soy CTO. Actualmente la empresa está hasta ahora empezando. Somos una startup y la idea es seguir creciendo. Es otro proyecto grande en el que estoy trabajando. También tengo, estoy desarrollando una aplicación que se llama Chóquelas con dos compañeras del Departamento de Derecho de la Universidad. Con Chóquelas nos ganamos una convocatoria que se llama Apps.co. Apps.co aquí en Colombia es como una incubadora de ideas de negocio en la que se presentan varias ideas para aplicaciones y ellos pasan por una fase de selección después de unas entrevistas, seleccionan unas ideas y la idea es que impulsan esas ideas para que sean una realidad. Nuestra aplicación fue seleccionada dentro de esas ideas para ser parte del programa y después de pasar todas las entrevistas, hoy tenemos nuestra primera reunión oficialmente dentro de Apps.co. Va a ser alrededor de las 3 de la tarde y pues también les estaré mostrando cómo funciona todo eso. Eso es un espacio de coworking que queda aquí en Bogotá y pues nada, les estaré mostrando cómo es todo el espacio y cómo es la reunión que nos toca decir. Tenemos que preparar una presentación de dos minutos y es lo que voy a estar haciendo ahora más tarde. Y por último también estoy trabajando en mi tesis de grado. Yo estoy ingeniería industrial y pues estoy en último semestre y lo que estoy haciendo es como tesis, es un análisis sobre la calidad del aire en Bogotá. Entonces aquí tengo Bogotá de fondo. Bogotá es una ciudad que tiene una contaminación del aire, pues no es alta pero tampoco es baja, es como moderada. Digamos que tenemos algunos factores que nos ayudan como el viento y lo que hago en mi tesis es analizar los datos sobre la calidad del aire en la ciudad. A veces cuando hace mucho calor se puede ver mucho smog, concentraciones de contaminantes muy altas en Bogotá y lo que yo quiero hacer es un análisis estadístico de cómo funciona o cómo se distribuye la calidad del aire en la ciudad de Bogotá. Eso es más como un tema de análisis de datos y data analytics más que programación. Todo lo hago en un software que se llama R y pues eventualmente también estaré haciendo cursos en R como para enseñarles un poco cómo funciona la herramienta. Entonces eso es básicamente lo que estoy haciendo con mi vida. Ahora a las 10 y media tengo una reunión de seguimiento sobre mi tesis y de ahí almuerzo y salgo para la reunión de apps.co que dura toda la tarde. Entonces estaremos siguiendo con este video. ¡Suscríbete! 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 ya se acabó el día, mañana tengo otras reuniones y tengo que trabajar otro poquito y voy a tratar de hacer un vídeo explicando alguna cosa y si no pues recuerden seguirme si les gustó este vídeo si quieren ver más vídeos suscribanse a mi canal aquí arriba y si no han visto mi charla de TED no sé qué están haciendo con sus vidas vayan a ver mi charla de TED está en un link aquí, si tienen alguna pregunta me pueden dejar un comentario o si quieren hablarme por cualquier cosa me pueden escribir en twitter, mi twitter es arroba nicolas rojas chau muchachos, gracias